¡Alevatate! 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 Los niños fueron tú, tú me hiciste la pico de mi vida Mi experiencia es tu vida, cuando lo que tú le damos Es que quita tu corazón, el nuevo día Para tus hijos morados, y me quita el suerte de mi vida ¡Muy bien! ¡Basta! 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 Gracias. Gracias. Gracias.